Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al 31 de agosto de 2016. Colombia, de acuerdo a documentación enviada por el concurso de una velena, la banca de inversión de Goldman Sachs se encargaría del financiamiento del proyecto de navegabilidad del río Magdalena. El día de ayer se tiene una audiencia para definir si se decretaba la caducidad o no de este contrato. Lo interesante es que aquí el consorcio tiene una participación del 87% en este consorcio. Como no envió el plan formal del cierre financiero, sino una carta donde tenía todo el cronograma para solucionar los incumplimientos que se han producido hasta el momento, entonces, Cor Magdalena, que es la entidad que está analizando esto, solicitó un plazo de al menos dos semanas para analizar lo que es básicamente la información y establecer si cumple con los requisitos mínimos. De todas maneras, entre los requerimientos que quedan pendientes está aparentemente la salida de Odebrecht como el principal accionista de este consorcio constructor. Este sería como uno de los requerimientos. Recuerden que el gobierno ya comprometió vigencias futuras por cerca de 2.5 billones de pesos. Esto es equivalente a unos 800, 830 millones de dólares aproximadamente. Y la inversión que está pendiente por realizarse equivale a cerca de unos 600 mil millones de pesos, que sería el financiamiento que proveería Goldman Sachs, la banca de inversión Goldman Sachs. Hoy, interesante en Colombia, como ustedes bien saben, reunión atípica del Banco de la República. Parece que ya se está volviendo normal que no se reúnan el tercer viernes de cada mes, donde esperamos que por primera vez la tasa de referencia se mantenga inalterada en el 775. Además de esos datos de bajo crecimiento, ustedes están observando en esta diapositiva una gráfica donde nosotros hacemos una medición de inflación implícita a partir de los diferenciales de los test Caza Fija y los test UERES. Y como ustedes pueden ver, en plazos a más de un año, es decir, más allá de octubre del 2017, las expectativas de inflación, sobre todo en lo que ha sido el último mes, se han moderado de manera importante y se acercan a niveles del 3.5%. Ese es otro factor que nosotros creemos que los miembros del Banco de la República van a estar analizando para soportar su decisión y mencionar que los incrementos de tasas hasta niveles del 775 han servido para reanclar las expectativas. Entendemos que las expectativas de corto plazo están por encima del 4% y esto se demuestra en esas expectativas a mayo del 2017, pero las de más largo plazo, que en teoría son las que son controladas con la política monetaria, si se han venido ajustando de manera importante. Con relación también a América Latina, hoy sería la votación final definitiva para definir la destitución de Dilma Rousseff. Se asume que el gobierno interino de Michel Temer tiene los votos suficientes para promover esta iniciativa. Por otro lado, también se reúne el Banco Central de Brasil, donde por cerca de 13 meses la tasa de referencia se ha mantenido en el 14.25% y esperamos que siga siendo así. En el lado fiscal, y aunque aumentó el déficit primario de junio a julio, lo interesante es que el déficit de julio fue un poco inferior a lo que había pronosticado el mercado, en cerca de unos 4 billones de reales o 4 mil millones de reales. En relación al tema Petrobras, interesante los avances que se han dado en la venta de activos. Uno de sus planes de desinversión por cerca de 15 billones que tiene para este año, con lo cual espera reducir el endeudamiento de la compañía. El nuevo presidente Pedro Parente afirmó que esta venta de una participación importante en el yacimiento Cárcara le generaría a Petrobras unos ahorros por cerca de 11 billones de dólares. Si bien es cierto, no todos son ingresos, aquí está hablando ahorros, los ingresos contabilizados por la venta es de 2.5 billones a la firma noruega Statoil, pero las menores necesidades de inversión para desarrollar este campo es lo que termina generando ese incremento de ahorros hasta los 11 billones. El presidente de Petrobras afirmó que espera alcanzar ese objetivo de desinversiones de 15 billones. Recuerden que también están vendiendo su línea de distribución de combustibles en Brasil. Con relación a América Latina, simplemente tener en cuenta que Citibank decidió ya no ser más el agente de pago de los bonos PDVSA, un signo más de las dificultades que afronta este país y el tema reputacional que tienen estos bonos. Y con relación a Chile, el arranque de los indicadores económicos del tercer trimestre masturbó la misma tónica del segundo, con una contracción industrial del 4.4%, superior a lo que esperaba el mercado. En el lado sorpresivo y positivo, se tuvo las ventas minoristas con un avance de casi 5%. El mercado tenía una estimación cercana a destrés. Y en los Estados Unidos hoy se acaba de conocer el dato de generación de empleo privado correspondiente al mes de agosto, con una generación de casi 180 mil puestos de trabajo, en línea con lo esperado por los analistas, y manteniendo esa visión positiva sobre el mercado laboral. Ayer se conoció que los precios de vivienda habían moderado un poco los incrementos, pero mantenían una dinámica relativamente saludable con valorizaciones del 5.1%, y al mismo tiempo, la conference board anunció una mejora sustancial en la confianza de los consumidores. Ese indicador pasó de 97.3% a 101.1%. Aunque hemos identificado que estacionalmente parece que el mes de agosto y septiembre muestran mejores indicadores de confianza del consumidor, eventualmente puede haber algo de influencia del tema de las vacaciones, sí, la proporción de aumento en este año 2016 fue muy importante, solo superada por lo que sucedió en el año 2015, pero por encima del estándar histórico. Es decir, que confianza de los consumidores también viene de la mano, de las mejoras del mercado laboral, y pues esto por lo menos sería un argumento adicional que tendría la Reserva Federal para hacer un nuevo ajuste este año. Con relación al sistema bancario, interesante lo que afirmó la Corporación Federal de Seguros de Depósito, que hizo una medición de las utilidades de todas las entidades bancarias, con un incremento del 1.4% en el segundo trimestre del 2016, incremento también de los desembolsos crediticios del 1.5%, y la cantidad de bancos poco rentables en mínimos desde los últimos 18 años. Es decir, que esos temores que hay sobre la banca en Europa no se pueden transmitir también a la banca estadounidense, pues de acuerdo a este informe que hace la FDIC, básicamente el sistema financiero estadounidense está con una muy buena salud. En Europa, varios anuncios, el primero de ellos tiene que ver con este proceso de Brexit. La primera ministra británica, Teresa May, desestimó la necesidad de enviar al Parlamento una solicitud de aprobación de iniciar el procedimiento de Brexit. Dice que la decisión del pueblo a través del referendo es suficiente y que no se tiene que solventar este requerimiento que algunos juristas importantes británicos habían mencionado era necesario. Por otro lado, los precios inmobiliarios en el Reino Unido se recuperaron en el mes de agosto. La variación al alza que se tenía en julio era el 5.2% y agosto se aceleró al 5.6%. Los economistas esperaban que esa variación positiva continuara moderándose a niveles del 4.8%. Por el momento no es tan evidente. Entonces, el efecto del Brexit en la economía real se queda básicamente en indicadores de confianza de consumidores. El precio de deterioro se ha sido importante y aquí hay que tener en cuenta que esos indicadores de confianza del consumidor generalmente son indicadores líderes sobre la actividad económica futura. Desde el lado de la inflación en Europa, el día de ayer conocimos que en Alemania el indicador 12 meses había descendido y no ha aumentado como esperaban los analistas. Y hoy la inflación también de la zona de Europa se conoció que se había mantenido estable y no había aumentado. Esos niveles peligrosos de inflación, peligrosos porque son muy bajos, cerca de niveles de inflación, es lo que tiene al mercado pensando con relación a lo que podría realizar el Banco Central Europeo que hasta el momento se ha mantenido cauto, ha preferido evaluar los impactos de su nueva política monetaria. Con relación a temas de empleo en Alemania, se mantiene la tasa de desempleo en mínimos desde la reunificación en 6.1%. Y también en Alemania, interesante, unas especulaciones que se estaban mencionando de una posible fusión entre el Deutsche Bank y el Commerce Bank fue desmentida por el presidente del Deutsche Bank. De todas maneras, John Crane considera que es necesario que las entidades bancarias en Europa busquen fusiones nacionales dentro de sus propios países y también transfronterizas para fortalecer el negocio como tal. Y continuando con esa noticia que habíamos compartido con ustedes el día de ayer acerca de la demanda que había impuesto, la sanción que había impuesto la Comisión Europea a Apple para que pagara más de 13 billones de euros por impuestos no cancelados. El día de ayer se conoció que tanto Irlanda como Apple van a apelar esta decisión. Irlanda considera que el tratamiento tributario estuvo de acuerdo a la normatividad y Apple también defiende esta misma postura. Recuerden que Irlanda ha traído una gran cantidad de compañías para que tengan sus centros como operativos o de gestión más bien en Irlanda debido a los bajos niveles tributarios que tiene Irlanda frente a otros países de Europa. Con relación a esto, pues el Departamento del Tesoro Estadounidense afirmó que esa decisión de la Comisión Europea estaba afectando la inversión extranjera en Europa, también el clima de los negocios en esta región y el espíritu de colaboración que tiene Estados Unidos con Europa en general. Adicionalmente, se considera que la Comisión Europea no puede coaccionar a sus estados miembros y obligarlos a que cobren los niveles tributarios determinados. Es cada país dependiente el que puede realizar estos cobros, por lo que los analistas dicen que estas apelaciones van a hacer que la decisión final se demore mucho tiempo. Es decir, incluso algunos consideran expertos tributarios, dicen que es muy probable que Apple tampoco tenga que terminar pagando ningún tipo de sanción al final de cuentas, pero de todas maneras, por el momento, los analistas se han encargado de analizar qué tan fuerte es el impacto. Cuando ustedes miran el tema de utilidad, pues básicamente es toda la utilidad del año 2015 o la tercera parte de los ingresos de este semestre, o como algunos han mencionado, es solamente el 6% del efectivo que tiene Apple en la caja. Y entonces, pues básicamente dicen que, aunque no ven un alto riesgo y que tengan que salir a pagar todo ese dinero, dicen que la compañía tiene suficientes recursos para solventar esta sanción, en caso de que en algún momento llegara a confirmarse. Hay otras empresas también que están siendo investigadas por parte de la Comisión Europea por las mismas prácticas, Amazon y McDonald's, entre ellas. Y hasta el momento, de las sanciones que se habían conocido, la más alta había sido solo de 300 millones de euros. Es decir, que la sanción a Apple era la, sin duda, la más significativa que se ha tenido por parte de la Comisión Europea. Hoy, desde el lado político, interesante ver el intento que hará Mariano Rajoy para ganar el voto de confianza del Parlamento y poder liderar el gobierno ya de manera formal y no interinamente. Y en Asia, interesante hoy, crecimiento industrial de Japón se estancó en julio, 0% del mercado esperaba un crecimiento del 0.8% y, nuevamente, argumentos adicionales para dudar acerca de esa política monetaria económica que viene implementando la administración de Shinzo Abe. En China, dos opiniones contradictorias. La primera, del director de Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, diciendo que China no tiene fundamentos sólidos de crecimiento a futuro, aunque esperaban alcanzar los objetivos que se había trazado el gobierno como tal. Y el otro, el del viceministro de Finanzas, que dice que, efectivamente, China sí tiene sólidas bases de crecimiento y que van a cumplir con un crecimiento medio en el periodo 2016-2020 del 6,5%, que ni los analistas, ni los fondos, ni las entidades multilaterales creen sostenibles. Con relación al tema de monedas, pues, el viceprimer ministro de Finanzas, Chino, considera que tampoco existen argumentos para esperar un debilitamiento de largo plazo del UAR. Con relación a los datos, entonces, que se tienen para el día de hoy, y ya reconociendo, pues, que fue publicado el indicador de generación de empleo ADP en los Estados Unidos, el cual, pues, estuvo en línea con lo esperado y ya dejando el mercado con miras al día viernes cuando se publique el dato oficial, donde, pues, no esperamos tampoco sorpresas en teoría adicionales. Generación de empleo sería muy cercana a los 180 mil puestos de trabajo, muy parecido a lo que salió en esta encuesta privada. Pues, el mercado va a estar ahora pendiente también de otros indicadores del sector manufacturero en los Estados Unidos, donde se espera algo de moderación, pero el mensaje sigue siendo básicamente el mismo. Hay indicadores internos que podrían sugerir un incremento de tasa de la Reserva Federal durante esta semana hay nuevas declaraciones de miembros de la entidad, son cerca de tres miembros de la Reserva Federal que estaremos siguiendo de manera muy atenta. En Europa, como manifestamos, indicadores de inflación por debajo de lo esperado, generando más dudas acerca de si el Banco Central Europeo seguiría siendo tan paciente como lo ha sido hasta el momento, y, pues, en el Reino Unido, lo que ustedes ya conocieron de ese dato de precios de vivienda por encima de lo esperado. Hoy en Colombia, decisión del Banco de la República, esperamos como es normal esta decisión hacia la una de la tarde, pero como puede suceder en algunos momentos en que la discusión es un poco más difícil de llevar, seguramente habrá algún grupo dentro del Banco de la República que solicitará el incremento de tasa, pero confiamos en que la mayoría de miembros en esta ocasión apoyaría la idea de mantener la tasa de referencia inalterada con base en el debilitamiento económico colombiano y también en esa moderación de las expectativas, no tanto de la inflación, pero sí de las expectativas como tal. Con relación a los mercados de renta variable, aunque ustedes ven los mapas, podrían asumir una dinámica relativamente más positiva en los principales mercados. La verdad es que las variaciones son insignificantes en este momento. El mercado durante esta semana no ha tenido una volatilidad alta, ha estado relativamente congelado. Simplemente destacar que el sector financiero es el que ha venido generando como algunas ganancias, tanto en Europa, con las valorizaciones importantes de casi 2% durante la última jornada y esta mañana de medio punto porcentual, como en los Estados Unidos que ayer registró una valorización cercana el sector financiero del punto 76%. El resto de sectores sí han tenido una dinámica no tan positiva con algunos retrocesos, pero en general, como manifestábamos, es una dinámica relativamente estable. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Buen día para todos. Efectivamente, el mercado empieza a tornarse algo rojo. Le recuerdo que la jornada anterior, después de los diferentes datos presentados en Estados Unidos y los comentarios del señor Fisher, el mercado empezó a tomar algo de utilidad después de varias jornadas supremamente positivas en el mercado accionario. También esos supremos niveles de sobrecompra estaban llamando la atención de los inversionistas. De hecho, esta mañana el índice Nikkei estaba alcanzando máximos anuales nuevamente, también llamando la atención de esos flujos de dinero que se habían o que se han venido presentando hacia este país, principalmente afectando el mercado o apostando en el mercado de monedas. Pero ya por segunda jornada consecutiva, el yen japonés estaba retrocediendo frente al dólar. El índice Standard & Poor's, como ustedes pueden ver en nuestro indicador de tendencia, está mostrando una zona fuerte de resistencia sobre los 2.192 puntos. Debería presentarse una ruptura y consolidación arriba de los 2.200 para poder pensar en una tendencia, la continuación de la tendencia alcista que se venía presentando anteriormente. Por ahora, entonces, lo que estamos viendo acá es una posible señal de baja sobre el precio de las acciones en Estados Unidos. Llama la atención esta mañana también un rumor que se habría presentado a primera hora de la jornada en el mercado europeo, donde estaban mencionando que muy seguramente Deutsche Bank estaba interesado en comprar Commerzbank. Esta noticia habría generado, o este rumor habría generado que las acciones de Commerzbank incrementaran su precio en más de 4%. Sin embargo, el CEO de esta compañía estaba disminuyendo todos estos rumores hace unos minutos. Buen día para todos. Respecto al índice Cuelca, vemos como este tuvo una variación de 0,14%. Actualmente está llevando a cabo y la consolidación del ataque de la zona de 1.400 puntos en la parte alta del canal. Como vemos, puede llevar a darse un agotamiento de la tendencia alcista. Sin embargo, por la tendencia estructural, vemos como este puede llegar a realizar este ataque en las próximas sesiones. La acción con el mayor volumen de negociación fue preferencial Banco Colombia la última sesión. La acción con el mejor desempeño fue éxito, con una variación positiva de 2,14%. A pesar de la entrega de resultados con una perspectiva negativa, la acción tuvo uno de los avances más importantes de la jornada. Como vemos en el indicador, esto tiene una tendencia estructural al alza. A pesar de que puede llevar a darse un agotamiento de la tendencia bajista que lleva en la actualidad, deberá esperarse en las próximas sesiones la consolidación de éste. Sin embargo, si sigue negociando en la zona de 14.300, podría llegar a darse un cambio de tendencia sobre la acción. La acción con el retroceso más importante fue de Corte y Colombiana, con 0,67%. Sobre la misma, como es una de las secciones más volátiles, se debe tener precaución. Sin embargo, está atacando uno de los niveles importantes. Y vemos como el stop loss o la zona de riesgo importante es los 37.600 pesos. ¿Qué tiene que ver con el mercado mundial de monedas? El dólar continúa ganando terreno ya por cuarta jornada consecutiva contra las principales divisas y también contra algunas monedas emergentes. El RAND de Sudáfrica es la moneda que más está perdiendo terreno hasta ahora. Una perdida cerca de 2%. Varios noticias se habrían conocido en lo que tiene que ver con el mayor endeudamiento de este país en los últimos años y estarían generando algunos flujos de salida sobre esta moneda. También es importante destacar el retroceso que está presentando el yen japonés, que ya se ubica sobre un nivel de 103.30 yenes japoneses por dólar, mostrando que los inversionistas están tomando algo de utilidad y dando razón a esos varios anuncios o análisis que habían presentado algunos inversionistas en lo que tenía que ver con el exceso sobre compra de algunos activos a nivel global. Esa misma línea de ideas, entonces nuestra visión continúa siendo negativa en lo que tiene que ver con el comportamiento del peso colombiano. Bueno, recuerdo que para esta semana teníamos o habíamos presentado un objetivo acá sobre los 2.966, una zona de Fibonacci supremamente importante. El día de hoy el tipo de cambio ya está alcanzando o está rozando este nivel a primera hora de la jornada. Más adelante, como ustedes pueden ver, nivel supremamente importante, la zona de los 3.000 pesos, un nivel psicológico también bien fuerte. El tipo de cambio entonces debería continuar esa tendencia alcista. La zona de riesgo en la parte inferior se ubica sobre los 2.930, 2.940 es la zona donde si se consolida podría cambiar la tendencia a la baja nuevamente. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues les recuerdo dentro de una hora se darán a conocer los datos de inventario de CRU en Estados Unidos, pero ya de manera preliminar y en línea de lo que esperan los diferentes inversionistas a nivel global. se dio a conocer que nuevamente se podría presentar un incremento en estos inventarios de alrededor de un millón de barriles, lo que estaría llevando a presiones más bajistas sobre este comodito. También, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, varios analistas que fueron consultados por la firma Reuters se dieron una perspectiva negativa o mejor disminuyeron su precio objetivo para el crudo durante este año y esta noticia o este último análisis también estaría ayudando a esa presión bajista que hemos venido anunciando desde ya hace varias jornadas. El dato de inventario, pues les recuerdo en la gráfica que ustedes observan, las líneas azules muestran los niveles o las expectativas de Global Securities Colombia. En la línea amarilla muestra la expectativa del mercado y para el día de hoy, como ustedes pueden ver, nuestra expectativa con la expectativa del mercado está muy cercana a lo que podría presentarse. Nosotros pensamos que el dato de inventario va a ser positivo entre 0.5 a 1 millón de barriles, muy en línea con el movimiento estacional del último trimestre del año y el mercado pues tiene una expectativa un poco más alta de 1.3 millones de barriles. Por esta razón pensamos que cuando se presente o cuando se anuncie este dato que podría estar sobre este nivel, podría generar un impacto totalmente neutral en el precio del crudo en el mercado intradiario. Muy buenos días. Con relación a los mercados de renta fija, hoy estamos viendo algo de pérdida, sin embargo, pues los movimientos de tasas no son muy grandes. Básicamente son unos dos o un punto básico que hemos estado observando en los principales mercados de referencia. Sin embargo, recuerden eso que mencionábamos acerca de esos datos económicos en Estados Unidos que estarían generando un incremento de la probabilidad del ajuste de tasa por parte de la Reserva Federal. Interesante retomar esas advertencias que han realizado varios inversionistas desde hace varios meses con relación a una aparente burbuja del mercado de renta fija. Y acá en la gráfica del costado derecho lo que ustedes están observando es la rentabilidad que han tenido los portafolios de inversión en Tesoros de Estados Unidos mensualmente. Si ustedes observan, solamente la pérdida que se registró durante el mes de agosto, que se ha registrado casi hasta el momento en este mes, es equivalente a la mayor pérdida registrada en un portafolio de inversión en este tipo de títulos desde junio del 2015. Es decir que esas declaraciones de miembros de la Reserva Federal efectivamente han tenido un impacto importante considerable en lo que es la dinámica de mercado en términos generales. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. En línea con lo que menciona Daniel, simplemente recordar esa visión negativa que también tenemos en los bonos del Tesoro americano. Fíjense ustedes que la probabilidad de un incremento de tasas se mantiene sobre ese 60% o por encima del 60% para el mes de diciembre. Los anuncios de fiches de hasta dos incrementos para el año 2016 estarían motivando esas ventas en los bonos del Tesoro y ustedes pueden ver nuestro indicador de bandas como muestra de una manera clara con colores, como la tendencia en términos de tasa podría continuar siendo al alza, algo que también está impactando los bonos emergentes, como ya lo va a mencionar Filipe. Buenos días a todos. En el tema test, el día de ayer llegamos a nuestro primer target, que era el 733, 735, esa zona importante. El día terminó por encima de la primera banda de la nube de Ichimoku, metiéndose, rompiendo el 733 y terminando el 736. El día de hoy estamos operando al 735, muy probablemente en este nivel tendrán cierres de cortos y operadores tratando de defender un poco la nube de Ichimoku, por lo cual no descartamos una posible bajada hasta el 727, 724. Pero nuestra tendencia sigue clara, sigue siendo una tendencia al alza en tasa, sigue siendo una visión negativa, por lo cual reafirmamos nuestro objetivo de corto plazo en el 754 y 777, para que tengan muy presente eso. No estamos recomendando largos, estamos recomendando cortos en los descansos, en zona ideal de corto hoy entre el 727 y 724. Y si salen y el mercado estará muy atento, ahorita a las 9 y media, al dato de inventario de petróleo, lo cual podría poner un poco más de presión sobre las economías emergentes y sobre sus monedas, lo cual impactaría la deuda soberana local, para que tengan mucho cuidado. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario. Gracias. 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 Gracias.